Uruguay Mucha que más gana hoy Paula Julián ¿Qué haces acá? Bando un café No sabía que venías a este bar Te estás preguntando por el libro, ¿no? Sí, ¿lo tenés acá? No, no, acá no lo tengo, pero... No, lo que te quería decir es que no es que no te llamé porque no querés llamarte Es porque lo estaba leyendo y dije, lo termino, te llamo, te lo... ¿En serio lo estás leyendo? No, bueno, en realidad no En realidad pensé que lo había perdido No, pero ordené todo mi casa, lo encontré y ya lo tengo separado y... No sé, para... Algunas veces uno encuentra aquello que no busca ¿Qué me querés decir? ¿Que no lo busqué? No, que en realidad lo encontraste de casualidad, no porque lo estabas buscando al libro ¿Ves? ¿Ves? Por eso no tengo que estudiar guión ¿Qué guión? Ah, seguís siendo actriz Sí, siempre No, pensé que... Por... No, nada Bueno, qué bueno Bueno, te llamo para ver lo del libro ¿Te parece? Sí, el futuro es incierto para los planes de hoy Es que hoy no puedo, ¿entendés? No puedo verte Le digo que te llamo y lo arreglamos porque hoy no puedo Tengo que hacer otra cosa Paula, un buen plan ejecutado hoy Es mejor que un perfecto plan ejecutado en un momento indefinido del futuro A ver, decime una cosa ¿No podés hablar normal un ratito nada más? Porque la verdad que me cansó... Pero si ya lo hablamos esto, Paula No está trabajando en la noche No, chicas, no puedo Yo no puedo creer que nosotras cancelamos a nuestros novios para salir con vos Y vos ahora nos cancelás Bueno, si querés podemos ir nosotras dos, Cuqui Yo con vos no salgo ni loca ¿Qué tenés que hacer, Pau, que es tan importante? Bueno, tengo un casting ¿Pero no es pasado mañana? Otro casting Ah, estás a full, Pau ¿Un casting de qué? De una publicidad de detergente No, no puedo creer que encima nos dejás colgadas por un casting Que si tenés suerte se te va a dar la mano ¿No te tenés que preparar para la serie? Mirá, yo no voy a dejar pasar oportunidades por un casting que ya sé que no voy a quedar Bueno, ¿sabés qué? Si algún día vuelve mi amiga Paula, llamame Besito Pau Igual Yo voy a estar ahí para abrazarte cuando no quede Pau ¿Qué? Te dejé sin palabras Pau Pau Hola, amado mío ¿Cómo te ha ido en el trabajo? Muy bien, amada mía Pero no entiendo cómo hacés para estar tan de buen humor y mantener la casa como un palacio Todo sea por ti, mi príncipe Ve, ve a ponerte algo cómodo mientras pongo la mesa del gran banquete que te preparé Lo que él no sabe es que con maravilloso toda mujer hace de su realidad una fantasía Corte Me mando un par de platos porque estamos hartas que nos encasillen en el rol de la ama de casa ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser!